Y escucha esto, pequeña, Cristina Decidiste ya con otro amor Entregar el corazón tu vida entera No hagas caso ya Este dolor me lastima lentamente hasta que muera Me robaste el corazón el primer día en que te vi Y no supiste valorar la entrega de mi gran amor Me robaste el corazón ya no podré vivir sin ti La soledad lo va a matar, no tiene cura este dolor Decidiste ya con otro amor Entregar el corazón tu vida entera No hagas caso ya Este dolor me lastima lentamente hasta que muera Me robaste el corazón el primer día en que te vi Y no supiste valorar la entrega de mi gran amor Me robaste el corazón ya no podré vivir sin ti La soledad lo va a matar, no tiene cura este dolor Y no supiste valorar la entrega de mi gran amor Suavecito Y para mí, Magdalena X. Me robaste el corazón el primer día en que te vi Y no supiste valorar la entrega de mi gran amor Me robaste el corazón y aún podré vivir sin ti La soledad lo va a matar, no tiene cura este dolor Música 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 Música